¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gusto que viene del cielo Una cosa no puedo explicarla ¡Qué alegría yo siento en el alma! Nadie en este mundo lo hará quizá nada No soy pobre porque yo soy rica No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son muy ricos Música La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Música Una cosa si puedo decirle Ya estoy lista y lo estoy esperando Música Música No soy pobre porque yo soy rica No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 Música